Cuando Dios hizo el heredero, pensó en América. Cada nuevo atardecer, el cielo empieza a rever y escuchó el viento. Él me trae con su canción, una queja de amor, como un lamento. El perfume de una flor, el ritmo de un carbo. En las praderas, danzas de guerra y paz, de un pueblo que aún no ha roto sus cadenas. América, América, todo un inmenso jardín, eso es América. Cuando Dios hizo el heredero, pensó en América. América, América, todo un inmenso jardín, eso es América. Cuando Dios hizo el heredero, pensó en América.